¿Qué pasa manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos una semana más a la Liga 1, 2, 3 Review La serie en la que hacemos un repaso a todo lo que acontece en la segunda división española Con los resultados del último fin de semana y unos pronósticos observando los cruces que tenemos este fin de semana Si te gusta esta serie, como siempre te digo, reviéntalo con un like Y si eres nuevo, que mucha gente está llegando y es nueva, os invito a que os suscribáis y que activéis la campanita de las notificaciones Además, como paréntesis e inciso antes de meternos en materia, deciros que cuando estéis viendo este vídeo estaré en directo en Twitch con Food Champions ¿Vale? Llorando, fuertemente, lo sé, tendréis el link abajo en la descripción Y además recordaros, si sois más de Youtube, que no os gusta ir a Twitch, que tenéis un vídeo que empecé una nueva serie aquí en el canal Y me gustaría pues que le dieseis amor, hablando de jugadores, reaccionando a fichajes, a futuras estrellas Bueno, os lo explico en ese vídeo, en esta ocasión empecé por The Young, el nuevo fichaje del FC Barcelona Ahora sí que me gustaría mucho, que si no lo visteis, pues que os pasaréis por allí, que dejarais un like Y que me, bueno, comentaseis allí que os parece la serie Sin más, también recordaros que tenéis mis redes sociales y todo abajo en la descripción Y empezamos con el salseo, que está la segunda división muy, muy, muy traviesa Vamos muy rápidamente a repasar los marcadores de la jornada número 22 Para hacernos una idea de cómo se dio la última jornada Almería 0, Cadiz 0, además los galitanos acabaron con 10 jugadores Rayo Majadonda 2, Real Zaragoza 2, empate en la zona baja Numancia 3, Córdoba 2, un empate que permite al Numancia alejarse de los puestos de descenso Málaga 2, Lugo 1, Lugo acabó con 10 jugadores y el Málaga con esa victoria se coloca en puestos de ascenso directo como segundo Osasuna 2, Mallorca 0, el Osasuna enganchándose fuerte en los puestos de playoff El Mallorca dejándose un poco de la zona alta Sporting 2, Alcorcón 0, la derrota del Alcorcón le deja muy, muy al límite de los puestos de playoff Dentro, eso sí, pero muy al límite y el Sporting pues intentando engancharse a la zona alta de la tabla Tenerife 2, Nastic 0, bueno el Tenerife con esa victoria mete puntos en la zona baja El Nastic sigue como colista Deportivo de la Coruña 2, Albacete 0, un partidazo en la zona alta El Depor se coloca con 39 a 3 del puesto de segundo de ascenso directo Y el Albacete pues también se queda con 39, empatan a puntos Interesante como está la zona alta de la clasificación, muy ajustada Extremadura 0, Real Oviedo 2, el Oviedo consiguió ganar a la Extremadura que se mantiene en puestos de descenso Y Granada 2, el Che 1, el Granada que sigue como líder de la Liga 1-2-3 Ahora sí, vamos a repasar y a revisar y diré mis pronósticos para los partidos de este fin de semana Jornada número 23 Empezamos por el partido del viernes, que además seguramente se esté jugando mientras estéis viendo este vídeo Real Zaragoza, Real Oviedo, se juega viernes 9 de la noche El Zaragoza está en la zona baja, sufriendo bastante, jugueteando, haciendo travesuras con los puestos de descenso El Oviedo, por el contrario, está ahora mismo a dos puntos de puestos de playoff ¿De acuerdo? O sea, si ganase, dormiría en playoff el Oviedo Yo aquí, ¿qué me interesa? Evidentemente que gane el Zaragoza ¿Por qué? Pues porque está bastante por debajo nuestra, exactamente a 7 puntos Y de esta manera, aunque nos recorte si nosotros perdemos, no se nos alejarían los puestos altos de la tabla ¿Vale? En caso de que se ganase el Oviedo, pues sí que se nos alejarían Tendríamos que ganar para mantenernos atacando arriba, ¿vale? Así que bueno, vamos con el Zaragoza y bueno, a ver si consiguen una victoria en casa El siguiente partido, Almería-Osasuna El Almería lo tenemos ahora mismo, décimo, mitad de tabla Osasuna, puestos de playoff, quinto ¿Qué nos interesa aquí? Hombre, el Almería está empatado puntos con nosotros El Osasuna nos saca ahora mismo 8 puntos Yo creo que o que gane el Almería o que empate ¿Por qué? Pues porque si sigue sumando la gente que está en playoff Pues nosotros nos vemos demasiado obligados a no pinchar y a no dejar ningún tipo de punto Entonces, yo qué sé, si el Osasuna suma uno Pero nosotros ganamos, le recortamos dos, ¿de acuerdo? De otra forma, si el Almería gana, pues se alejaría tres de nosotros Que claro, si ganamos nosotros nos daría igual Así que bueno, sobre todo voy a mirar un poco a la zona alta Y voy a decir que los Osasuna no ganen, ¿vale? Que los Osasuna no ganen Seguimos, Elche-Numancia Tenemos al Elche ahora mismo, décimo, quinto 24 puntos Al Numancia lo tenemos, décimo, tercero 26, un empate Y todos contentos, ¿vale? No nos complicamos, no nos complicamos ahí Que empaten y que sigan los dos sumando un puntín Pero sin meter presión, tranquilamente Luego, Rayo Majadahonda Ojito porque ambos equipos tienen 23 puntos Y están dos por encima de puestos de descenso Es un partidazo a vida o muerte A cara perro Un empate A los dos les puede servir Pero lo ideal sería que ganasen uno de los dos ¿Sabes lo que te digo? Para ellos, hablo para ellos, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque meten gola, verás A un rival directo Y se alejan dos puestos de descenso A mí, personalmente Tampoco lo veo algo trascendental para el Sporting Así que un empate Así no me mojo Aunque sí que el Lugo lo tengo en el corazón Al Lugo lo quiero mucho Si ganas el Lugo, pues oye Tampoco me daría pena ¿Sabes lo que te digo? Me alegraría por el Lugo Pero un empate Yo creo que sería lo que Bueno, para que el Sporting tampoco sienta presión por abajo ¿Sabes lo que te digo? Bien Cádiz, Mallorca, partidazo Séptimo contra octavo Además están Cádiz 34 Mallorca 33 Hombre, de locos Si consigan uno de los dos Y el Alcorcón pincha Pues podrían entrar en playoff Dependiendo del gola, verás Con el Oviedo también Bueno, habría bastante salseo, ¿no? Pero, ojito Porque la movida está ahí Apretándose a la zona alta ¿Qué me interesa? Un empate Un empate entre Cádiz y Mallorca Que tampoco sumen mucho ninguno de los dos Y listo Además, de verdad Un empate Y estaría bastante chingo Bien, un empate Firmamos un empate Tenerife-Málaga Ojito porque aquí solo puede servirme un resultado Lo ideal sería que ganase el Tenerife ¿Por qué? Pues porque no quiero que el Málaga siga sumando Ya que si no se nos alejan los que están en puestos de ascenso directo Y en caso de que el Sporting pillase una racha positiva Pues, oye Podríamos intentar, yo que sé Dar un susto a alguien, ¿no? Además, bueno El Tenerife, aunque ganase Se pondría con 28 Seguiría por detrás nuestra Y joder Sería algo positivo de cara a que Oye, pues oye No se nos alejen los de arriba Si nosotros ganamos Recortaríamos puntos a los de arriba Sería cojonudo Va a hacerte Reus Este partido no se va a jugar Y es más Ahora pongo un paréntesis Y profundizo un poco en el tema del Reus Para los que no lo sepáis El Reus está jodido, chicos El Reus está jodido Parecía que lo iba a comprar un inversor estadounidense O no sé qué Pero al final Humo Ya se le están yendo jugadores Por ejemplo Linares al Zaragoza y demás El Reus seguramente no compita en lo que va la segunda vuelta ¿Vale? Ya cerró la primera vuelta Hay una vuelta entera cerrada Jugó contra todos los equipos un partido Yo creo que se mantendrá El resultado de la primera vuelta ¿Vale? Algo intocable En plan de Bueno, el Reus jugó la primera vuelta Hizo lo que podía Y la segunda no se juega Queda toda la liga Con una jornada menos Pero no afecta Porque todos pasaron por el Reus Al menos una vez ¿No? No sé en qué quedará Yo creo que lo lógico será Pues al final de la temporada Pues en vez de bajar 4 Bajen 3 Más el Reus Y toda la pesca Lo que no sé es Cómo acabará el club Si tendrán que acabar deshaciéndolo ¿O qué? Una pena Pero es lo que hay Aquí cuando tenga a ti Alguien que no sabe gestionar un equipo Aquí en el Sporting Chicos Sin ir más lejos Y perdonadme que me enrollé El año que el Sporting subió con Abelardo Si no subíamos O sea Si no subíamos Desaparecía el equipo Antes de usar esa idea ¿Vale? Si no subíamos Desaparecía el equipo Jugadores sin cobrar Y empleados Tal 6-7 meses Movidas así Lo que pasa que sobró el milagro Abelardo sin poder fichar Con gente de la casa Subió y salvó el equipo Pero si no hubiese Desaparecido el Sporting ¿Vale? Para que os deis a la idea En manos de quién estamos Granada Extremadura El líder Granada 43 puntos Extremadura Cuarto por la cola Asomando la cabeza Intentando salir Hombre Lo ideal sería Que hagas el Extremadura ¿Vale? Pero yo creo que ganará la Granada Más juega de local Va con una racha muy buena 5 partidos sin perder De los cuales son 3 empates y 2 victorias Va muy bien la Granada Yo creo que ganará Pero oye Si el Extremadura Robase ahí Aunque fuese un empate Estaría Estaría chingón Alcorcón Córdoba El Alcorcón Sexto Ahí El que cierra los play-offs Contra el Córdoba Que está segundo por la cola Hombre Lo lógico Es que gane el Alcorcón Además jugando en casa Que el Alcorcón es en casa Ya sabéis que juega muy bien El Córdoba Pues tiene una opción buena Para intentar salir ahí Un poco del pozo No saldría Aunque ganase Se pondría con 21 Pero vamos Apretaría un poco Se intentaría acercar un poco arriba Yo creo que lo lógico Es que ganará el Alcorcón Pero oye Todo lo que sea lo mismo Que el Córdoba consiga Robar ahí un empate O tal Estaría guay Y llegamos a uno de los partidazos De la jornada Sporting de Gijón Deportivo de la Coruña Sporting Un décimo Ahora mismo con 30 puntos El Deport El Deport Hombre A ver Aquí que voy a decir Evidentemente quiero que gane el Sporting Porque nos pondríamos con 33 Además Le recortaríamos puntos directamente Al Deportivo de la Coruña Va a ser un partidazo Va a ser muy difícil Es más Seguramente El domingo Vaya a comer con Corzo Vale Ya sabéis quién es Corzo Moderador del canal Un crack de cracks Seguramente Vayamos antes del partido A comer Para que se vea ahí un poco El salseo en HD Si me seguís en Instagram O subiré alguna historia con él Y bueno Pues ahí está la movida A ver qué pasa Va a estar jodido Pero confío Confío en José Alberto Y en que pueda Plantarle cara al Deportivo Esto no es como cuando fuimos a Coruña Con el Pipo Que ni tiramos a puerta No, no, no Y último partido Nastic Las Palmas Bueno Las Palmas lo tenemos Decimos segundo Y el Nastic Colista Hombre Las Palmas está a dos puntos Por detrás nuestra Así que que pierda A poder ser Y si no que empate Porque si nosotros perdemos Pues que no gane Porque si no nos adelantaría Vale Pero bueno Realmente está complicado Porque el Nastic Está muy mal Está muy mal Van últimos Está muy mal Pero bueno Cosas más raras se vieron En la segunda división Yo os digo Aquí puede pasar cualquier cosa Y nada chicos Una semana más La Liga 1, 2, 3 Review Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Pulgar arriba Suscribíos Te pade la campanita De los cojones A ver si Si os habéis Adiós algún vídeo Y nada Nos vemos en Twitch Si es que os queréis pasar por allí Que están en directo Y si no mañana En más vídeos Y el domingo En más vídeos Y en Instagram Y en Twitter Y donde queráis Chicos Lo tenéis todo abajo En la cajetina mágica De la descripción Un abrazo Push Sporting Y el salseo Que vaya a partir Y nos vemos este fin de semana Cracks Chao